Eva y Nadia. Debajo de un arbolito descanso de las coronadas, después de un taco y ginebra me pongo a pintar un chalá. Y antes de que anochezca preparo mi churrasquito, saco la guitarra y canto unas coplas despacito. Arriba luna y estrella, abajo yo y mi guitarra y un tucu tucu que brilla la bracita de mi chalá. En cada estrella que miro dejo una pena colgada, por eso que no me gusta de la noche nublada. Música Ninguno de mis se acuerda y yo por nadie me aflijo, con mi chala y mi guitarra ya no es tan largo el camino. Al tranco de mi caballo yo voy matando distancias, donde las sendas terminan renacen mis esperanzas. Arriba luna y estrella, abajo yo y mi guitarra y un tucu tucu que brilla la bracita de mi chalá. Música 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 Música